Bueno amigos de estrellas, estamos aquí con el clan, platicamos un poquito, están todos los que dan aquí en el momento, Juárez, Abarrotar, de la gente, uno los apoyó en todo momento. Tú lo viste, lo estás viendo, el clan está haciendo historia, aquí están los integrantes, Zorro, The Christ, Reina Dorada, nuevo integrante, Charlie Rockstar o Charlie Manson, el cibernético, cibermain man, como quieran llamarle, el clan está presente aquí y en toda la república. ¿Cuál es el plan este 2018 y lo que es 2019 y lo que sigue en 2020? Empezamos con el pie derecho, primera función y el clan completo, así que, rivales, cualquier agrupación individual, mujeres, aquí estamos para servirles y demostrarles lo que es el verdadero talento femenino. A ver, solamente, es un llamado trauma, zéusis, sí, aquí estamos, oriental, morenos también y todas las leyendas que tengan mujeres, sí, que tengan luchadoras, aquí estamos y vamos a hacer la revolución vista. Y también para aquellos que temen pasar la línea, mercenarios, aquí estamos. Están en una madurez muy importante de su carrera, los cuatro, bueno, los tres e incluye con Reina Dorada. La verdad que estamos en el mejor momento de nuestras carreras, disfrutándolo plenamente y solo les diremos una cosa, en este 2019, en lo que viene del 2020, equipos mixtos, formense cabrones, que llegó el clan. Es una gran oportunidad la que te están dando. Sí, la verdad es que me siento muy contenta y a la vez muy motivada porque es una carga muy grande que yo tengo con ellos tres, pero ya se dieron cuenta aquí, sí, a la chava no le ponen al señor Huracán la mato, ya se dieron cuenta. Chiquita pero picosa. Bueno, ahí viene un evento muy importante, vas por la Universidad de la México, estará tus coqueteros junto contigo apoyándote. Yo es lo que más anhelo, la verdad, sí, en verdad, yo ya pedí la revancha por ese campeonato mundial completo, sí, estoy seguro, que ahora sí lo voy a obtener. Y en las cabelleras, ya le dije a Guerrero, cuando quiera, no sé qué fecha, no sé qué fecha ponga la presa, sí, la fecha que sea, las cabelleras, esa cabellera va a ser del baime, del cibermético, del devuador de pecados. ¿Qué mensaje nos dejas al final? Guerreros, son los rivales a vencer. Qué malos que se acumulen. Dragon Lee, Niñoz, Shurush, Místico, no te quieren ir a México. Ponte, ponte el cote gris para que veas si la mía y con lo que te ama. Ya se dieron cuenta que esta sí es una verdadera familia donde existe la lealtad y uno para todos, todos para uno, y vamos a estar con Shiver en la cabellera y por supuesto lo que se presente. Ahí está, el mensaje fuerte para todas las agrupaciones mixtas y sobre todo para los promotores, pero no para promotores pendejos, solo para los que son chingados. Y recuerden, no se les vaya a olvidar que nosotros seguimos teniendo el tiempo. No, 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 no. No, 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 no.